¡Hola mis amores hermosos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer algo muy chévere que hace rato no hacía y lo voy a hacer porque ustedes me lo estaban pidiendo. ¿Cómo te maquillas Lau? ¿Qué te haces en el pelo? Entonces hoy les voy a mostrar cómo me hago yo normalmente un maquillaje al estilo Laura Tobón. Aquí lo hice, este es el resultado final, pero les voy a mostrar paso por paso para que ustedes mismos lo puedan hacer desde sus casas. También les voy a mostrar cómo me gusta hacerme las ondas normalmente. A mí no me gusta estar tan chuta, sino que me gusta que sea una onda un poquito más grande, como un poquito más wavy, como un poquito más surfista. Entonces pongan mucha atención a este tutorial si quieren tener este maquillaje. Bueno, empezamos este tutorial primero refrescando tu piel. ¡Qué rico sentir esa piel suave, fresca, relajada! Y después déjala secar. Sécala muy bien, seca muy bien tu piel. Segundo paso, el protector solar. Niñas, a mí me encanta este tip porque hay que cuidarse la piel hoy en día. A mí me gusta normalmente usar un protector de 50, pero hay muchas niñas que les gusta un poco menor. Pero yo como soy un poco más blanquita, tengo que cuidarme más la cara. ¡Listo! Siguiente paso, el corrector de ojeras y de imperfecciones. Lo que yo hago es que cojo un pincel y de manera uniforme me lo aplico con toquecitos suavecitos debajo de cada ojo para quitar las ojeras. Esas ojeras que nos dan a todas las niñas por trasnochar, por trabajar mucho, por estar de rumba mucho tiempo. Bueno, hay muchos casos de todas las niñas que les salen ojeras. Vamos a cubrirlas. También me gusta aplicar en mis párpados. Normalmente alrededor de mi nariz la siento a veces un poquito rojita, entonces también me tapo esas pequeñas imperfecciones. Y por supuesto los granitos, hoy tengo un granito en la frente, entonces hay que quitarlo, taparlo, taparlo. Vamos a taparlo, vamos a tapar. ¡Y listo! Tapadas las imperfecciones. Siguiente paso. La sombra. Ese paso es uno de mis preferidos porque es muy importante escoger un color que vaya bien con el contraste de tus ojos. En este caso, como mis ojos son más claros, me gusta aplicar un color terracota. Siempre trato de usar colores claritos, un color un poquito más tirando como a los cafés, a los dorados, a los rosados. En este caso, este es un terracota como tirando como a rojito. Es un color muy especial. Y como pueden ver, no soy tan experta usando pinceles sobre los párpados. Me queda mucho mejor con los dedos de mi mano. Las niñas lo pueden hacer así, a mí me queda muchísimo más fácil, siento que me queda mejor. Y de manera uniforme, lo vamos aplicando alrededor del ojo para que ya te quede perfecto. Y ahora, la parte de abajo. Aquí sí me gusta coger un pincel y en la parte de abajo de los ojitos, sí me gusta maquillar mejor con un pincel porque con el dedo me queda un poquito más complicado. Taran, 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 taran. Y ahora estoy reforzando un poquito más la sombra para que quede más bonita, para que le dé más definición a tus ojos. Y luego de eso, cojo una sombra un poquito más oscura y en la cuenca de mi ojo le doy un poquito más de definición. No mucha, no vayan a exagerar, niñas. No nos gusta tener los ojos tan oscuros. A las personas que tenemos los ojos más claritos, nos va mejor un color más clarito. ¡Ah! ¡Woohoo! Siguiente paso. Vamos a delinear el ojo. Acá me pongo el ojo chino, que me queda más fácil. Y delineamos. En este caso estoy cogiendo un lápiz marrón. No me gustan los colores tan negros. Me gusta más el marrón y el cafecito. Muy fácil, delineamos. No se vayan a sacar el ojo, yo casi me lo saco. Y luego, con un cepillo, difuminamos lo que acabamos de alinear con el lápiz. Despacito vamos difuminando para que parezca sombra. Esto le da un toque de naturalidad a tus sombras. ¡Tarán, tarán! ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! ¡Mmm! ¡Me gusta, me gusta! ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Hasta el momento todo va bien? ¡Uh! 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 ¡Yeah! ¡Oh, sí! ¡Muam, muam, muam! Seguimos con el siguiente paso. ¡Tarán! ¡B.B. Cream! La B.B. Cream la tienes que aplicar de forma uniforme también sobre la piel para que no te quede manchada la piel. Para que te quede perfectamente igual que el cuello. Acuérdate que el color de tu cuello y de tu cara tiene que quedar igual. Entonces tienes que tomarte tu buen tiempito para que quede bien aplicada. ¡Listo! Siguiente paso. Vamos a hacer el contorno de tus mejillas. Esta parte me gusta mucho porque aquí parece uno un payasito, pero después miren el efecto que da esto. No se asusten. Esto es normal al principio. Vamos a darle contorno a tu cara para que se vea más perfilada. En mi caso, como mi cara es cuadradita, tengo que darle más forma a los cacheticos. Y difuminamos con los dedos. Difuminamos, difuminamos. Y la nariz también me gusta difuminarla y perfilarla. ¡Tarán! Ya tenemos el contorno perfecto. Seguimos ahora con un paso muy importante para esas niñas que tienen cejas gruesas como yo. Me gusta delinearla con una sombra café oscura para darle más intensidad a tu mirada. Recuerden, es muy importante maquillar tus cejas para que puedas darle una expresión más viva a tu rostro. Siguiente paso, los polvitos. Los polvitos te ayudan a que no te veas brillante. A mí no me gusta usar mucho. Yo trato de ser muy cuidadosa con los polvos porque de pronto ya me veo demasiado cargada. Entonces simplemente me echo una retocadita alrededor de la cara para no verme tan brillante. Siguiente paso, la pestañina. ¿Qué haríamos las niñas sin la pestañina? Esta es una de mis pestañinas favoritas porque me duran todo el día. Yo sé que hay muchas niñas que no les gusta la pestañina waterproof, o sea que va a prueba de agua, pero a mí me encanta porque te dura todo el día y mantiene tus pestañas siempre paraditas, perfectas e impecables. ¡Ay! ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? Yo puedo quedarme aquí horas. Siguiente paso, el rubor. Aplicamos un poquito en la mejilla. Aplicamos otro poquito en la otra mejilla. No mucho, no queremos exagerar tampoco, no queremos vernos muy coloraditas. Le damos un pequeño toque y listo. Siguiente paso, el iluminador. Vamos a poner en el lagrimal del ojo para darle un brillo muy especial a tus ojos cada vez. Que quieras mirar a tu pareja, que quieras conquistar a alguien. Vamos a darle también un brillito a la nariz. Vamos a darle un brillito a tus cachetes. Y a tus labios. Esto lo fui aprendiendo poquito a poco a través de mi carrera con todas las personas que me han tenido que maquillar. Bueno, ahí voy aprendiendo poquito a poco. Siguiente paso, el lip gloss. En este caso, primero vamos a aplicar un color pastel. Los rosados a mí me encantan. Un rosa pastel muy clarito. Pero como no queremos quedar tan, tan, tan pálidas, vamos a mezclarlo. Vamos a coger otro color un poquito más oscuro, con más intensidad. Y lo vamos a aplicar sobre el rosado pastel. Que no te ensucies, no te ensucies. Cuidado con esa boca, que quede perfecta. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy tratando de verme. En la cámara, en el espejo. Ahí voy, niñas. Ahí voy. Ya casi queda el maquillaje perfecto. ¡Lo logramos! ¡Yay! Este es un maquillaje muy típico mío. Y seguimos con el pelo. Niñas, antes de hacer cualquier cosa con su pelo, también lo tienen que proteger muy bien. En este caso, me gusta usar un termoprotector. Solo lo usan en las puntas, muy cuidadosamente. Lo aplican en todas las puntas. Y empezamos parte por parte. Normalmente, lo que me gusta es coger un cauchito y empezar por la parte de abajo de mi pelo. Coges cuidadosamente, mechón por mechón. Trata que sean delgaditos los mechones para que tus ondas queden un poquito más abiertas. Y los vas enchutando poquito a poco. Seguimos con la otra parte del pelo. Te la sueltas y sigues mechón por mechón. Recuerda que no sean mechones tan gruesos. Que sean mejor delgaditos. Y vas parte por parte. Aquí tienes que tener mucha paciencia. Y así, como ven, vamos poquito a poco logrando el look que tenemos al final. Es un look relajado, es un look natural, es un look con el que puedes salir a todas partes, a la calle. No te ves tampoco tan tan producida, pero estás perfecta para salir a verte con el que tú quieras. Y este es el look que tenemos al final. Este es un look que me gusta hacer y creo que me lo han visto en varios videos de mi canal de YouTube. Es sencillo, me gustan mucho los colores. Siento que resalta mi piel, mis ojos y el color de mi pelo. Entonces, espero que les haya gustado a esas niñas, que les gusta mucho todo el tema de maquillaje. Aquí les enseñé cómo me gusta maquillarme y cómo me gusta tener mi pelito. Saben que los adoro con todo mi corazón. Gracias por siempre estar comentando los videos. Gracias a todas esas personitas que todos los días están suscri... Estén suscribiendo al canal de YouTube. Los adoro con todo mi corazón. Pónganle like, 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 like. A este nuevo video los quiero con todo mi corazón y nos vemos en el próximo jueves. ¡Mua!